Antel instaló la primera conexión de fibra óptica en un hogar del interior del país. Fue en el departamento de Rocha. Esta es la primera instalación por parte de Antel en el interior del país de un domicilio que ahora cuenta con fibra óptica. La vivienda es del médico veterinario José Luis Martínez Polaché. Sí, realmente sí, una distinción de la empresa de Antel para con nuestra familia, con nuestro hogar. ¿Cuál es la diferencia que ya viste? Los números están mostrando la realidad de la velocidad de bajada, es decir, yo como máximo lograba la décima parte de eso, de lo que se está viendo. Y bueno, evidentemente cuando uno trabaja nota más fluidez. Ya vamos en más de 140.000 hogares pasados, un hogar pasado es cuando la fibra pasa por la puerta, y más de 30.000 activados. Así que creo que para fin de año vamos a poder cumplir nuestra meta, que es llegar a 240.000 hogares pasados. Se podrá incorporar inclusive también la televisión y la televisión interactiva. Se puede incorporar infinidad de servicios. Que eso lo esté haciendo la empresa Antel, que como dicen, es de todos los uruguayos, es realmente un orgullo y una satisfacción. Y una satisfacción que nos haya tocado empezar el roche. El costo de la fibra óptica en el hogar por mes está en el entorno desde los 990 pesos a los 1.590 pesos con internet las 24 horas. Gracias. Gracias. Gracias.